Sonríe siempre, aunque no tengas ganas, aunque por dentro estés llorando, aunque no tengas ganas. La risa es esa ventana a la esperanza, a los sueños que quedan por cumplir, que se realizarán seguro. Haz que tu boca, que tus ojos, que tus manos se llenen de esa fuerza que es una sonrisa. Hay quien dice que es algo mágico, que cuando sonríes abres un camino entre la espesura que te separa de los demás. No lo dudes, sonríe, aunque te duela. Es esa espita que hace que tu corazón pueda respirar. Ten por seguro que todo pasa, hasta la más destructora de las tormentas. Y que, cuando llegue el arco iris a tu vida, te pilles recibiéndolo con una enorme sonrisa. No hay nada mejor. Sonríe, aunque estés solo, aunque estés rodeado de tantos, de pocos, de nadie. Tu sonrisa será tu mejor compañera. Disfruta de cada momento con una curva cóncava dibujada en tus labios. Es lo mejor que puedes ofrecer a los demás. Es lo mejor que puedes ofrecerte a ti mismo. Sonríe, no tienes nada que perder y mucho que ganar. Porque una sonrisa es milagrosa. ¡Vamos, pruébalo! ¿A qué esperas? ¡Vamos, pruébalo! ¡Vamos, pruébalo! ¡Vamos, pruébalo!